Por lo que resté de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Amo que me digas que me amas Que me beses con tu boca sonrojándome hasta el alma Asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre Ver tu amanecer como ilumina mi penumbra Amo que me robes la mirada de café por la mañana Y despertar entre tus ramas Que me diré este reojo si cometo una imprudencia Que mi gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de plumas, la que amas Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Corriendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Corriendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Juro que amo todas tus carencias Aunque prueben mi paciencia Amo todo si es contigo Amo eso que sentí cuando te vi Que todo lo que amo, no amo a nadie más que a ti Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de plumas, la que amas Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Corriendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Corriendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Por lo que resté de vida